salendo star hi ponjon konnichi watomadachi hi my friends privit drossi hola amigas amigos cómo están bueno hoy voy a enseñarles a todas las personas que están viendo este vídeo obviamente que no hablan castellano y no pueden entender mis vídeos cómo ponerle subtítulos se lo voy a repetir en inglés i'm going to teach you know to translate my videos and put subtitles on them ok perfecto bueno para poder hacer esto tienen que abrir uno de mis vídeos en youtube por ejemplo este tengo cámara acá tenemos el vídeo si no sé si se ve bien a ver pero vamos a lo siguiente vamos a achicarlo para que se vea completo ahí está ahí se ve completo correcto bueno tenemos en la parte inferior izquierda si varios ítems uno es el subtítulo vamos a activar los subtítulos ven que está activado el subtítulo ven ahí está activado el subtítulo una vez que está activado el subtítulo vamos a hacer clic acá en la ruedita donde dice subtítulos dice español general automáticamente hacemos clic clic ahí ya me dice traducción automática hacemos clic acá bien y acá vamos a elegir el idioma que querramos por ejemplo no sé ucraniano sí y seleccionamos ucraniano y automáticamente miren esto yo mina hi pon yo privy trussi hoy agarra cómo va y tú ven hi my friend no sé si está traduciendo bien cómo están espero que muy muy bien hoy es un día especial la verdad es que no tenía pensado obviamente hago esta introducción así muy loco pero ahora vean esto vean esto esto es más loco todavía venimos acá voy a reaccionar automáticamente se me olvidó hablar en italiana nocheado subtítulos cómo va la gente acá acá ya que también me viene hablando mucho porque no me quiero cambiar el ucraniano y vamos a la pausa lo ponemos en checo dimash a las reacciones de dimash porque ya reaccionó un montón de canciones de dimash pero no de repente lo queremos en otro idioma vamos a chino a ver vamos a buscar el chino seguramente voy a estar llegando a los 10.000 seguidores chino tradicional que es una meta que miren esto es que anhelo hace un montón de tiempo y es gracias en parte a todos ven o sea se puede poner en cualquier idioma en el que ustedes quieran van a poder y más que me apoyan un montón en el idioma que ustedes quieran van a poder traducir mis vídeos de dimash o cualquier otro vídeo que quieran ver de mi canal lo van a poder traducir quiere decir vamos a decirlo en inglés entonces will what I have just told you you will be able to watch my videos in any language ok no sé si lo dije bien si lo dije mal si le gustó mi acento en inglés no tengo ni idea pero bueno en fin amigas amigos gracias por estar acá estoy muy agradecido con ustedes recuerden que tenemos el vivo de este fin de semana que es el especial 10k pero bueno pero tenemos ya lo dije si no llevamos los discates fin de semana no va a haber especial 10k les aviso que no va a haber especial 10k así que pónganse las pilardas suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.